Bueno, la afición a la bicicleta nació así, como decirlo de la nada, con un grupo de amigos, sobre cuando tenía 20 años, hace ya 13 años que yo montando en bicicleta y ya te digo, mi afán no empezó desde pequeño, como suele ser la mayoría de los ciclistas, pero aquí estamos. Bueno, Francisco Martínez Trillo al final es una persona trabajadora de aquí, vecino del pueblo de Ruperojí, y que tiene una pasión y una afición por la bicicleta, pues la verdad que me gusta bastante e intentamos hacerlo lo mejor posible dentro de trabajo y ciclismo y en las pruebas que disputamos y ese es Francisco Martínez. Yo soy de profesión agricultor y mis ratos libres por montar bicis. En mi familia estoy casado, tengo 33 años y ahora mismo mi hija no tengo. La evolución pues ha sido, esto es continuidad, año tras año, tomártelo en serio, no dejarlo, o sea, es cabezón, es bastante cabezón a la hora del sufrimiento porque no es un deporte, todo el mundo que monta en bicicleta o practicar un deporte como correr a pie, ciclismo, es un deporte bastante duro, en el cual tienes que ser, aparte de tener las cualidades físicas buenas, tienes que ser bastante cabezón. Yo empecé mi primer equipo, digamos, como empecé aquí en Torre Projí con el Club Cicloturista, en el cual luego yo no competía, empecé a competir con el Betia Tatalaya en Úbedo, después tuve dos temporales, ya me desplazaba por toda la provincia, Córdoba y alrededores. Ya después pegué un salto, no un salto a lo mejor de nivel de equipo, pero sí de nivel de pruebas, de tener más posibilidad de correr en otras facetas y pruebas más importantes, pasé a Arcanina Bay de Andújar, en el cual luego entró Spamiel, en el cual el equipo creció bastante más y de ahí se hizo lo que es el equipo Spamiel, que luego fue Bihay, en el cual tenía posibilidad, digámoslo, en el equipo que mejor nivel he podido estar, por compartir equipo con corredores profesionales, por ejemplo, como el Córdoba, Víctor Manuel Fernández, tener contactos con materiales de bicicleta de marcas y la verdad que ha sido mis tres mejores años. La experiencia, había una gran vuelta al principio, la primera vez que fui, dices, seis días seguidos, no estás acostumbrado, no sabes, pero la verdad que mi faceta, yo soy una persona mejor para un día, la verdad que yo soy más de continuidad, y las vueltas, la verdad que si me ha adaptado, me gusta mucho y me ha adaptado muy bien a ella. Pues la preparación, una persona que trabaja, yo creo que más que hacer muchas horas y cantidad, también tienes que mirar otro aspecto como en la recuperación y alimentación, más que machacar, 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 al final tengo yo un trabajo físico, en el cual estoy todo el día andando, ahora mismo estamos en la recolección de aceitunas, por ejemplo, pues estoy todo el día que para allá y para acá andando, tú ahora no puedes llegar y venir a hacer hoy cuatro horas por la tarde, aparte que no dispones de tiempo, por el sol y demás, lo veo excesivo y yo entreno a la semana ahora, entre gimnasio y bici, por lo mejor unas 14-15 horas semanales estoy entrenando ahora, cuando estoy en temporada, por lo mejor si me meto en 18-19 horas, depende, pero que tampoco carga una persona que trabaja, no mi entrenador, tampoco me lo aconseja, pues mi pueblo es todo, es donde hemos crecido, donde entrenamos, donde vivimos, donde conocemos a nuestra gente, donde nos conocemos todo el mundo, que va a todos lados y raro al que no conoce, pues un pueblo para uno, pues lo es todo, pues este premio al principio cuando me llamó Ruiz el alcalde, pues no me lo esperaba, la verdad que se lo agradecí mucho, me he agradecido por este reconocimiento de este premio y la verdad que con mucha ilusión de poder estar en la gala del día 9. Bueno, al final, tú lo has dicho, es fruto del esfuerzo, de continuidad y trabajo, que las cosas de un día para otro yo creo que no se dan a nadie. Bueno, vecino y vecina Héctor Perogí, un saludo a todos, muy agradecido recibir este premio, ante todos vosotros el día 9 en el acto municipal. Gracias por ver el video.